No acatar las recomendaciones de no ingerir bebidas alcohólicas y conducir, llevó a una familia a ser testigos de cómo a uno de los suyos fue detenido. El conductor de este vehículo fue detectado con 181 grados de alcohol en sangre. Además de la captura, se procedió al decomiso del vehículo. Es un conductor peligroso que tenía 181 grados de alcohol, y puede decirse que esta persona había ingerido ya varias unidades de bebidas alcohólicas. Bueno, si lo detienen por ser conductor peligroso, esta persona va a las Bartolinas de la policía, su carro se lo decomisan, tiene que asistir a un curso para concientizarlo más que todo, verdad, para que no insista en utilizar este tipo de sustancias cuando precisamente va acompañado de su familia, verdad, que debería de ser, esta persona debería de tomar en cuenta, verdad, porque son chicos los que lleva, son niños menores de edad. Este fue el resultado de los controles antidoping desplegados en el país. En el marco de las vacaciones agustinas, tuvo lugar carretera lago de Coatepec en Santana. Las autoridades han dicho que este tipo de controles busca evitar accidentes de tránsito en el periodo de vacaciones. Algunos automovilistas se mostraron conformes con la medida de los antidoping. Perfecto, porque nos ayudamos a tenernos a salvo, a todos los que trabajamos y los que andan de vacaciones. Hasta la tarde de este lunes, las autoridades reportaron 40 detenciones por conducción bajo los efectos del alcohol, en lo que va del periodo vacacional. Linda Rivera, TCS Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.